En una semana clave para la corona, Su Majestad cancela sus compromisos institucionales en España. En medio de tantos rumores y especulaciones sobre la supuesta deslealtad de la reina Leticia, el rey Felipe, 55 años, durante la jornada de este lunes se encontrará fuera de España para ser parte del último adiós del Emir Nahuaf al-Ahmad al-Sabaj. Este viaje exprés a Kuwait impide a Su Majestad cumplir con las obligaciones marcadas en su agenda institucional. Este viaje del monarca para mostrar condolencias en el inicio de una semana festiva lo obligó a no ser parte de la entrega de despachos a los nuevos fiscales. Pero dicho evento contará con la presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien estará presente en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. No es la primera vez que Su Majestad realiza este tipo de viaje en representación de España, puesto que en 2015 fue parte de la ceremonia de pésame oficial del rey Abdullah bin Abdulaziz al Saud de Arabia Saudí, como así también del jeque Jalifa bin Sayed al-Nayan en 2022. Pero para el fallecimiento de Kabus bin Said en 2020 no logró estar presente debido a la crisis sanitaria. El rey Felipe tiene planeado realizar un viaje de ida y vuelta en el mismo día con el fin de poder ser parte de la ceremonia de pésame oficial en el Palacio Real de Kuwait City, sitio donde los familiares del Emir Nahuaf al-Ajmad al-Sabaj recibirán a todas las delegaciones internacionales en las que darán sus condolencias. Una vez más, el rey Felipe decidió viajar lejos de España sin la compañía de la reina Leticia, lo que provocó que muchos medios comenzaran a hacerse eco de esta situación y encendieran las alarmas sobre su relación. Sin embargo, desde hace años que el monarca cumple con sus obligaciones en el exterior en soledad. Sobre todo cuando se trata del fallecimiento de un mandatario de alto rango. Tras el fallecimiento del Emir Nahuaf al-Ajmad al-Sabaj a los 86 años, después de estar ingresado en urgencias desde hace varios días, pero sin confirmarse el motivo de su muerte, ahora quien asumirá con la responsabilidad de Kuwait es el nuevo Emir Meshal al-Ajmad al-Jaber al-Sabaj de 83 años con quien el rey Felipe mantendrá un encuentro acompañado de la delegación española del exterior y, por supuesto, el embajador de España en Kuwait, Miguel Moro Aguilar.